Muy buenas incorpóreos, estamos hoy en un vídeo en el que vamos a tratar dos rumores, no se pueden llevar ni noticias siquiera, dos rumores que han salido a la palestra hoy tarde del 13 de septiembre, lunes, han salido dos rumorazos bastante interesantes, uno lo pillé por twitter y otro me lo ha pasado aquí Shotslayer en directo, que estoy comentando esto en directo, y nada vamos a ver los dos en detalles, lo comentamos un poquito y os doy mi opinión, y lo comento con la gente del chat, que tal Julio, aquí estamos, vámonos, aquí lo tenemos, ¿vale? Rumor, un leak masivo de GeForce Now dice que Final Fantasy 9 Remake, Final Fantasy Tactics, el original de Playstation 1, o supongo que es su remasterización de PSP. Y Chrono Cross Remaster, podrían existir. Reúne todos los Salt Shakers, no sé lo que son Salt Shakers, de la tierra y tráelos contigo. 9 Remake, de todos los que hay más populares, no sé yo, a mí es el que más me gusta, es mi favorito. Y es bastante popular entre la gente de mi edad, es como el 7, es el más popular entre la gente de 30 años, porque lo vivieron con 10 años quizás, y el 9 quizás sea más popular entre la gente de mi edad, que son unos 25 o 26 años. Bueno, ha habido un leak masivo en el servicio de GeForce Now, que es el GeForce Now, es el servicio este que te permite jugar en la nube a cualquier juego que tengas comprado en Steam, ¿Quién podría ser? No lo recuerdo del todo. Voy a poner esto en medio, y bajar esto un momento. Y después volverlo a ponerlo arriba. Ya lo vemos. Pero bueno. Hay una lista bastante interesante, esto. Esta es la lista entera. Vale, por la lista entera la vamos a mirar después, ¿eh? D, esto es un supuesto leak, no se sabe nada, ¿vale? Dicho esto, en esa lista me se ha visto Resident Evil 4 Remake. Y nada, vamos a seguir para abajo, ¿vale? Volviendo al punto de discusión, hace cuatro meses el programador Igor Yulay empezó a... a ver las entrañas al servicio de GeForce Now que permitía a la gente a stream... no es streamear para Twitch y tal, creo. Era el tema de... poder jugar a los juegos como... como en Stadia. Pero de forma gratuita, si los tenías ya comprados, ¿vale? Y sin instalarlos y mierda. Creo que era así. Yulay explica que... el GeForce Opera... de forma diferente hace medio año. Ahora. y que... ha tenido acceso a varios... eh... log files... archivos de log... de estos de... los archivos de log son los archivos de console y tal. Buenas, Sams, ¿qué tal? eh... y nada... eh... vimos eso, eh... lo que está diciendo y que... ha reportado en vídeo que... no sé... que lo ha reportado en vídeo pero que no... ha habido ninguna acción al respecto. Ahora. Yulay, que es este... que es un youtuber, por lo visto. También. ha... ha encontrado en... eh... repitiendo el proceso... se ha encontrado con... un... registro de... sobre 18.000 juegos. Con mucho amor. Buenas, Sams, ¿qué tal estamos? tengo que... tengo que... decir el saludo... mejor, en verdad. ¿Cómo estamos? ¿Guapo? Es que estaba comentando la noticia... que esto va para Youtube después. No me pongas así. A ver... 18.000 juegos que se han filtrado, entre muchas comillas. Eh... y nada... un montón de juegos. He encontrado Mafia... God of War... Se ha encontrado ahí... un montón de cosas, básicamente. Eh... Vía Reddit... y... ha hecho... ha dejado en... en Github... en Github... en su página de Github... que es esta aquí. Eh... con un montón de juegos... entre los que está incluido... el Final Fantasy VII Remake... el remaster de Chrono Cross... y Final Fantasy Tactics... y... el remake de Resident Evil 4... cosas como... Dragon Dogma 2... o Megaman Match... eh... que... este... este... Megaman Match... está... como... relacionado con... el leak... con... el hack... que le hicieron a Capcom... y nada... Eh... Jeff Corden... un... eh... eh... el escritor Jeff Corden... y... Insider... también... ha dicho que... los leaks son... genuinos... que tienen base... básicamente... y ha notado que... hay dos... codenames de Microsoft... que... se han encontrado los datos... que se llaman... Holland... y Typhoon... que se refieren a... Fable y Contraband... respectivamente... vale... los dos... dos IPs... que... de los que sólo hemos visto un teaser... hasta el momento... y ahora... bueno... esto es... eh... jeje... lo más reseñable... según esta página... según Nintendo... entusiastis... supongo... eh... y nada... aquí sale... de Quaren y sale... Chrono Cross Remaster... Final Fantasy VII Remaster... Final Fantasy VII Remaster... Final Fantasy VII Remake... llegaría a PC... porque estos... son todos para PC... Final Fantasy IX Remake... Final Fantasy XVI... Tomb Raider... Anniversary... es decir... otro Remake... del... eh... Tomb Raider 1... el Anniversary... y fue ya un Remake... del... del... 1... pues sería un Remake del Remake... un Remastered del Remake... bueno... un juego sin anunciar de... Square Enix... Kingdom Hearts 4... que esto... se enlaza con el... que me ha pasado... con el rumor que ha pasado Shoto... y que vamos a ver también... después de Capcom... se ha filtrado... se ha filtrado... supuestamente... que sale... Resident Evil 4 Remake... que sale... Street Fighter VI... que sale... Dragon's Dogma 2... y que sale... Monster Hunter 6... The Take 2... otra vez se ha vuelto a la palestra... con los remasters de GTA... con... Bioshock TRX... un... remaster... con... Ray Tracing... de Mirror Edge... un nuevo juego sin título... de Respawn... y... Titanfall 3... bueno... Jorge... si hay algún... algún tema de Ace Attorney... serían un leak... para Nintendo... porque los Ace Attorney... si salen... en PC... saldrán más tarde... de normal... en Switch... y ya está... pero también puede ser que... estén... y que no los haya metido... Tekken 8... por parte de Bandai... por parte de... Curve Digital... Human Fire Flat 2... por parte de... Diverble Digital... The Talos Principle 2... que creo que está en desarrollo... por parte de... Creative Crisis 4... que esto también me parece... cogerlo con pinzas... por parte de... de 3... Pulitzer in... Earth Defense Force 6... que no sé que juegos... que son... por parte de SEGA... Bayonetta 3... para PC... el 2 no ha salido... ¿verdad? pero... el 2 no ha salido... y... aparte... tú te hablas de... y Saturni... el que ha salido... el de Grita y Saturni... pero... los anteriores de 3... no han salido todavía... han salido... el Atriology... creo... pero... Bayonetta 3... y Judgment... que era exclusivo... de Play 4... se supone... Valve... un Highlight 2... remastered... eh... Atlus... con... cazar in full body... Shin Megami Tensei... 5... y no ponía... Persona 5... eh... Wonder Bros... con... Arcane Night... Ray Tracing... remastered... con PC... que salió horrible... y... pues... de parados... FPS... que todo esto está... en... 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 development... o que incluso puede ser... proyectos abandonados... vale... vamos a mirar así... por encima... un poquito... es que claro... aquí pilla... vale... aquí pilla todo... de todo... básicamente... vamos a mirar el game... es que claro... aquí va a pillar... una mierda para nosotros... gorda... animalito... tú... Kakarot... pero esto ya está... claro... es que... aquí lo que han salido listados... es juegos que no... ha ejecutado la gente... ¿no? y han pillado... a gente... bueno... han pillado... a gente... jugando a Dimension 2... por ejemplo... Final Fantasy 17 Remake... D.O.T. Remaster... ¿Qué es esto? D.O.T. Remaster... está el Pixel... el Pixel... el Pixel Remaster... no... el D.O.T. Remaster... ¿no? no sé qué es esto... de D.O.T. Remaster... Final Fantasy 17 Remake... a ver... voy a mirar Square... d.O.T. Remaster... que das cosas de Square... D.O.T. Remaster... de S.T. Remaster... 3D Aniversario... D.O.T. Remaster... el DLC 3 The Worlds... pero... coño... Quantum Conodrum... ¿esto que es? ah, vale... este juego ya salió... 2012... Relic Runner... ni idea tío... Estoy ardiendo Dragon Quest 1 Esto Dragon Quest 12 Que ya estaba Ya se anunció En el E3 Fragment Force Fragment Force 2 Benchmark Que más hay por aquí Bueno, Quindos Heart 4 Que se me ha leakeado ya Que saliera el leak Quindos Heart un Chainz Key En PC Vale, New Strategy Game The other world is with you Project Witch Tech Red Prelude Room Samurai Racing Unannounced Dungeon Tactics Game Valkyria Anatomy de Origin ¿Esto qué es? ARDOS Bastard Resistor Raw Data What? Esto no estaba en el leak Dab Esto no estaba en el leak Ni LX2 Tampoco Esto ya salió ¿Verdad? Hostia, tú Pero que claro Que esta lista es infinita Esta lista es Putamente infinita No sale de Golf A Mondanzos Tencent Buenacito, ¿qué tal? Estaba aquí comentando una noticia de videojuegos ¿Cómo estamos, tío? Ahí tenemos poquita gente Sí, nos salió el 2, tío Identity ¿Esto qué es? Joder, móvil Pillo en Gudan Evil 2 Del que todavía no sabemos nada Desde hace yo que sé el tiempo Pero claro Estas son cosas que se han ejecutado Se ha ejecutado Mario en Rabbids En PC Pon un no Vale, vale, vale Si pon un no Es que se ha ejecutado Claro, pero Pero Final Fantasy IX ¿Dónde la han ejecutado entonces? Un no También Esto es raro de cojones Claro, tío El viernes Y el miércoles Es que no sé cómo van Cómo van las cosas No me No me No me No me he enterado bien De eso, tío Debo enterarme bien Porque creo que Hay que pedir entrada Y todo Hay que pillar entrada El domingo No me voy a ver seguro Creo Contigo tengo Enchufe Después te hablaré Pero bueno Voy a dejar ya de mirar esto Porque A ver Nos vamos a volver locos Con este tema Y bueno Había un leak De puta madre No sabemos Si esto será Verdad o no Y nada Vamos a pasar al otro Que es lo que ha pasado Shoto Slayer Que es este tweet De esta gente De Kingdom Hearts Que voy a seguir Y que por lo visto Han sacado otros leaks Otras veces Y han tenido razón Pero a ver Kingdom Hearts Project Oath Que es un nombre Que ya había huido antes Se ha llamado Kingdom Hearts Lost King Lo cual Podéis tener Repercusión La fecha de lanzamiento Sería para Noviembre de 2020 De 2022 Pero podemos Anticipar Que podría retrasarse Hasta enero de 2023 Haciendo unos Cuatro años de diferencia Con Kingdom Hearts 3 Lo que salió en 2019 El gameplay Es básicamente Lo mismo Que en Kingdom Hearts 3 Remind Con 13 nuevas Keyblades Hemos oído Que es mucha más acción Que el anterior Ya los mundos Del tirón Los mundos De Kingdom Hearts Los King Serían Hércules Escalar Kaelum Quadratum Mundo Tutorial Toybox Final War The Grid The Grid es Tron Central Station Ralph Ojalá The Land of Afterlife Coco Y Daybreak Town Daybreak Town Era Alvaburgo ¿Verdad? Sí Vale Vale Lo primero que podemos hacer Es no creernos nada Pero bueno Sigamos leyendo El juego parece tomar El lugar En El Data World Y en el Reino Ficticio El Ficticio Al Realm Hay otros dos juegos Más De Kingdom Hearts En camino Quiero investigar un poco A esta gente Vale Después nos vemos También A ver que tiene Y bueno Kingdom Hearts Car Game Online Que no sé si será un Hearthstone O será otro juego gacha Y Kingdom Hearts 4 Yo creí que va a hacer un Genshin Impact De Kingdom Hearts Fíjate tú Después de terminar UX El último Será solo para la siguiente Generación Para Next Gen Es decir Para Actual Porque la Next Estamos hablando De un juego Que va a salir En Play 6 No Pero en 2024 Si la Play 4 años No va a durar La Play 5 Va a durar más Se supone Se va a durar 7 Como todas La Play 5 Y la Xbox One X Es solo Next Gen Y se lanzará En la ventana Del tercer Del tercer cuarto De 2024 Muy cerca Los veo Uno de otro Es el primer juego Principal De la tercera fase Tiene fases Como un El MC Uff Kingdom Hearts Ahora Será más Actión Que Kingdom Hearts 2 Con un Real Engine 5 En el graphics En el Graphics En el Motor gráfico Los modos Serán muy Muy grandes Y hemos oído Que el mundo De Frozen 2 Será como Un pequeño Minimundo Un mini mundo Abierto Con 4 áreas No sé Rick A ver Esto Como lo de siempre Tomarlo Pillarlo Con pinzas Esta gente Es que no sé Lo de Project Oath Si que lo habían Leído Lo de And Oath To Return En fin Hostia Que solo iba a hacer Un furro En primer lugar Ojo Esto es una mezcla Entre Foray Rick Es rarísimo Pero bueno Que con esto Se han acabado Estos leaks A ver donde llevan Estas mierdas Si queréis más noticias De este estilo Simplemente Pedidmelo En los comentarios Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima